¿Qué tal amigos, amigas de En Contacto? Es jueves y nos encontramos aquí en el rincón de los títeres de Merequetengue y es que el día de hoy comenzó el sexto festival internacional Hay Títeres, así que venimos porque en unos minutos más se llevará a cabo la inauguración Me encuentro con Lorenzo Portillo, director de este espacio y con Fernando Rueda, director del grupo con el cual se inaugura este festival Muchas gracias por recibirme aquí No hombre, al contrario, es la sexta edición y pues hay títeres moviendo al mundo ya por el sexto festival, muy contentos, satisfechos y emocionados de poder compartir este festival Fernando, tú abres el festival, platícanos de este, se podría decir este estreno y sin embargo se mueven, platícanos de la agrupación, de este montaje y bueno, ya estamos viendo que está llegando la gente, ¿cómo te sientes? Pues eso de se mueve el mundo es lo mismo de y sin embargo se mueven porque todo surge de la idea esto de Galileo Galilei que dijo pase lo que pase y sin embargo se mueven Entonces esta obra que tenemos ya varios meses de preparar y que fue hecha y diseñada para la Bienal Internacional del Cartel en San Luis Potosí este año pues había que hablar de este tema de la biodiversidad y sobre las migraciones entonces era un reto bastante fuerte y además el tema tenía que ser para niños, jóvenes y toda la familia entonces empezamos a retomar el tema nos tuvimos que ir bastante esto de la filosofía del Popol Vuh por ejemplo de la filosofía de los mayas de que cómo concebían el universo, cómo concebían el movimiento, cómo tenemos que compartir lo que estamos viviendo y no crear barreras y crear muros que nos están impidiendo precisamente la religión, la política son las que han hecho que se ha constreñido tanto los límites entonces nosotros no hablamos de límites, hablamos de que todo se debe de ampliar entonces este es un espectáculo de títeres, botargas, teatro de sombras y actores que pues los invitamos a que vengan a verlo para que nos den su punto de vista y que sigamos creciendo y sigamos compartiendo este tema que nos entusiasmó mucho Oye Fernando y tú como maestro, bueno fuiste mi maestro de títeres en la facultad un gran maestro también de varias generaciones acá de la ciudad bueno y de México, la importancia de los festivales sobre todo por el estigma de los títeres que son para niños la importancia de estos festivales, tú qué opinas Pues que se ha condido sorprendentemente de manera maravillosa desde que empezó con esta necesidad y con esta disposición converso se empezó a desperdigar y sembró unas semillas y empezó a crecer entonces yo formo parte también de la creación cuando empezamos a trabajar con converso y nos ha permitido de que haya gran cantidad ahora de eventos y de espectáculos de títeres que yo avalo como un gran recurso en todos los medios en el educativo, en el de salud y bueno mi aspecto siempre ha estado inclinado no solamente a divertir sino a llevarlo a los niños a educar sensibilizar, promover la emoción para que puedan ellos aprender de mejor manera Muy bien y bueno también otra de las actividades que se realiza en este festival ayer les comentábamos dos inauguraciones en unos minutos más pues podrán ver algunas imágenes de la inauguración de la exposición aquí en el lobby, platícanos de esta exposición Lorenzo Es una exposición del grupo que se llama Ecléctico de Teatro y realmente es ecléctico porque hacen de todo hacen el Festival Nacional de Monólogos desde hace 20 años el Festival de la Risa y es un grupo con muchísimo entusiasmo ellos están en la ciudad de Saltillo, Coahuila y nos regalan esta exposición de sus 25 años de trayectoria artística nos presentan casi de todo los espectáculos que han hecho son de diversos fotógrafos y estará aquí todo el mes de bueno lo que resta el mes de noviembre, diciembre para que el público vea otras latitudes y vean a otros grupos y cómo lo están haciendo Oye y la programación porque hoy inicia con esta función que ya veremos en unos minutos mañana también te presentas tú con vestido de teatro fin de semana grupos internacionales visitan la ciudad Exactamente, mañana, sábado perdón, mañana, viernes vestido de teatro a las 8 de la noche es un espectáculo para adultos o para niños con amplio criterio está muy bueno y el sábado el homenaje a Guillermo Acevedo que es el, digamos que es nuestro homenajeado de este año por 40 años de trayectoria artística el sábado a las 5 y el domingo Manu Mancilla de Buenos Aires, Argentina con su espectáculo de títeres a cielo abierto que nos presenta a la 1 y a las 5 todas las actividades aquí en el rincón de los títeres Muy bien, pues aquí la información esperamos que ustedes se acerquen ya les compartimos algunas imágenes de este espacio de la exposición ahora pues les resta a ustedes venir y disfrutar de estas actividades también les recordamos que el día de hoy a las 7 de la noche en el Centro Recreativo Jalapeño se está presentando Shiraí Meseguer con la coreografía a sorbos por si usted gusta una tacita de café y una excelente coreografía y una excelente interpretación nos esperan entrada libre y bueno, también en el foro teatral Área 51 como se acerca el fin de semana nos acercamos a la cartelera así que 8 y media de la noche se encuentra Leticia Valenzuela con Sueños de la Lluvia un excelente monólogo 8 y media hoy es jueves de 30 pesos en Área 51 así que pues ya les dejamos las actividades continuamos con más información aquí en Contacto Gracias por ver el video